Gracias por continuar con nosotros. Esto es JN Noticias y en Casma los pobladores organizan una serie de actividades para celebrar la reciente designación de Monseñor Jorge Izaguirre Rafael como nuevo obispo de la prelatura de Chukibamba. Próximos a la ordenación episcopal del padre Jorge Izaguirre Rafael, los pobladores casmeños han previsto la organización de la operación Amigo para acompañar al padre Coqui, como lo llaman cariñosamente, en su ordenación episcopal que se celebrará en Camaná, provincia de Arequipa, el 10 de julio a las 11 de la mañana en el frontis de la Catedral de la Plaza de Armas, que es sede de la prelatura de Chukibamba. Toda la población estamos muy orgullosos de tener nuestro primer obispo y mediante resolución municipal se le ha designado como hijo honorable. Le van a dar un distintivo el día de la fiesta patronal en la misa central como hijo honorable. La operación Amigo se constituyó con la intención de que los pobladores casmeños que puedan viajar y acompañar al padre Izaguirre en su ordenación y toma de posesión de la prelatura cuenten con alojamiento y alimentación garantizada. Para poderse inscribir y poder ir en un bus por vía terrestre y otro vía aéreo y todos los que tengan buena voluntad y disposición de ir, vamos a asistir a este gran evento. A los teléfonos que aparecen en pantalla pueden comunicarse para mayor información. La ceremonia de ordenación será transmitida en vivo por algunas señales de cable local. Además, el padre Jorge recibirá una distinción de las autoridades municipales del lugar. Todos estamos muy felices, muy orgullosos de que un casmeño, un hijo de nuestra santa tierra, haya sido elegido por Dios y sea el obispo número uno porque vendrán más obispos. Finalmente, Romy Jontop, una laica comprometida, envió un mensaje al nuevo obispo designado por el Papa Francisco para esta prelatura. que siempre estará en nuestras oraciones, siempre lo tendremos presente para que sea el pastor, como pide Papa Francisco, con la oveja. El pastor que siempre se identifica con su pueblo. Nosotros como Casma ya lo hemos constatado desde niño.